Me dices que te vas, porque ya no me quieres, que tienes un amor, que lo quieres más. Me dices que te vas, porque ya no me quieres, que tienes un amor. Que lo quieres más, todito mi amor, todito ella lo tiene, pero tiene un amor, que lo quieres más, todito mi amor.